Y bien, ahora que terminó la guerra entre tú y yo No queda más rincón Adiós, deseo que seas feliz Yo solo me llevaré lo que dejo el amor Dulce recuerdos todo el día Seis de la tarde el mismo tramía Dulce recuerdos como llovía Tú sonreías Dulce recuerdos la pizzería Que fue testigo de nuestras citas Dulce recuerdos cuando en el cine Tú te dormías Y bien, no queda más que decir Me duele llegar al fin Aunque esto es lo mejor Adiós, deseo que seas feliz Yo solo me llevaré lo que dejo el amor Dulce recuerdos todo el día Seis de la tarde el mismo tramía Dulce recuerdos como llovía Tú sonreías Dulce recuerdos la pizzería Que fue testigo de nuestras citas Dulce recuerdos cuando en el cine Tú te dormías Dulce recuerdos como llovía Dulce recuerdos como llovía Dulce recuerdos que sea feliz Que fue testigo de nuestras citas Dulce recuerdos que sea feliz Dulce recuerdos como aquel día Seis de la tarde el mismo plan día Dulce recuerdos como llovía Tú sonreías Dulce recuerdos la pizzería Que fue testigo de nuestras citas Dulce recuerdos cuando en el cine Tú te dormías Dulce recuerdos como aquel día Seis de la tarde el mismo plan día Dulce recuerdos como aquel día